El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo No me rechaces, acuérdate que Jesús moribundo, desde lo alto de la cruz, te pidió me adoptases por hijo de tus ternuras, y tú, en medio de los martirios de tu corazón, aceptaste el encargo de tu adorado hijo. Déjame, pues, postrarme a tus pies, madre desolada, y adorar mil y mil veces el cuerpo sangriento de mi amado Jesús que descansa entre tus brazos virginales. María, ven, hijo mío, ven a mezclar tus lágrimas con las de tu madre dolorosa. Lejos de rechazarte, yo te ruego no me dejes sola en mi dolor. Mira que mi corazón se haya sumergido en un océano de amargura. Soy madre y tengo entre mis brazos muerto al hijo de mis entrañas, al tesoro de los cielos, al mayor amor de mi alma. Dime, hijo, ¿podrá haber dolor semejante a mi dolor? Mira cubierto de sangre este rostro hermosísimo en el cual se miraban los ángeles del cielo. Heridas estas manos divinas que fabricaron el universo. Despedazada la sacrosanta cabeza del rey de los cielos y tierra, ha abierto el corazón del esposo inmaculado de las vírgenes. El pecado ha sido el asesino sacrílego de mi hijo. El pecado ha clavado el puñal en el corazón de su pobre madre. Ven, pues, hijo querido, acércate a consolarme, que yo en cambio te permitiré besar las llagas de tu dulce Jesús y lavar con tus lágrimas la sangre de sus heridas. El alma, oh madre mía amantísima, mírame postrado a tus pies, dolorido y deshecho en lágrimas, contemplando los martirios de tu purísimo corazón. ¿Cómo puedo yo, madre querida, llamarme hijo tuyo, cuando hasta hoy no he sabido más que huir del sufrimiento y rechazar la cruz? ¿Y cómo puedo decir que te amo, cuando no tengo valor para arrancar ese puñal que atraviesa tu corazón y clavarlo en el mío? Oh madre dulcísima, ten piedad de mí, pues soy mil veces indigno de tenerte por madre. Tú, sumergida en un océano de amargura, y yo, en vez de consolarte con mis sacrificios, no sé sino quejarme cuando la más ligera espina punza mi corazón. Tú, por amor mío, sufres intensísimos dolores, y yo, miserable, no pienso más que en regalos y comodidades, y con mano temblorosa parto el cáliz que Jesús acerca a mis labios. Tú, sola con el cadáver de tu divino hijo entre tus brazos, aceptas con generosidad heroica este cruel abandono, y en vez de quejarte, ofreces al Padre Eterno ese cuerpo despedazado, único tesoro de tu alma, por la conversión de los mismos verdugos de tu hijo, y yo, madre mía, no sé más que lamentarme, gemir y llorar cuando Jesús se aleja de mí o me retira sus celestiales consuelos. Madre generosa, madre amantísima de mi alma, perdona a este indignísimo hijo tuyo, que en vez de seguir tu ejemplo e imitar tu generosidad en el sacrificio, no has sabido más que retroceder cobarde y vergonzosamente ante los desprecios, las humillaciones y la cruz. Oh madre de mi alma, yo te ruego, por amor a ese hijo adorado que tienes muerto en tu regazo, por su sangre preciosísima y por los méritos de su purísimo corazón, me des el espíritu de sacrificio, pues bien sé que no puedo ser verdadero hijo tuyo, ni ofrecerte el más pequeño consuelo en medio de tus dolores, si no veo el cáliz del sufrimiento y llevo con valor y aún con alegría la ensangrentada cruz de mi amado Jesús. Déjame, oh madre dolorosísima, permanecer siempre junto a ti. Déjame vivir constantemente adorando a Jesús muerto entre tus brazos. Aquí a tus pies aprenderé a amar hasta la muerte y a sufrir hasta morir. Bendíceme, oh María, con la ensangrentada mano de tu divino hijo. Coloca sobre mi cabeza su corona de espinas para que en ella cifre mi única gloria y déjame acercar mis labios a la llaga de su sacratísimo costado a fin de beber las gotas de su purísima sangre que brotan de esa herida mil veces bendita. María, hijo mío, muy amado, acércate a mí con verdadera confianza. Soy tu madre, no temas, pues te amo con ternura y solo deseo tu felicidad. No olvides jamás todo cuanto por tu amor he sufrido. Y siempre que contemples a Jesús crucificado, recuerda los indecibles martirios que tuve que soportar al pie de la cruz para llegar a ser tu madre. Sí, hijo mío, para engendrarte a la vida espiritual tuve que consentir en la muerte del adorado hijo de mis entrañas, de este hijo que yo había recibido del cielo y a quien amaba más que a mi propia vida. Míralo aquí, en mis brazos, helado y frío cadáver, y a mí, su pobre madre, triste y desamparada, ofreciendo a la justicia divina esta víctima preciosa para que tú y todos los hombres puedan entrar en el cielo. Dime, hijo, ¿qué más pude sufrir para probar al mundo la generosidad de mi amor maternal? Cuán pocas son las almas que corresponden a mi amor, cuán pocas los que se ocupan en meditar los dolores de mi corazón. Ven al menos tú, hijo querido, a compadecerte de mis penas y a llorar conmigo. Ven a aprender de tu madre a sufrir con generosidad, abrazándote gustoso con la cruz del sacrificio. Si de verdad me amas, hijo mío, y quieres dar algún consuelo a mi corazón afligido, es preciso que te portes como verdadero amante de Jesús. Escucha su voz divina que te dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sé generoso en seguirle, sacrificando en aras del amor tu voluntad y hasta tu propio corazón. No temas las cruces ni las humillaciones, antes por el contrario, recíbelas como ricas joyas que anda adornar tu alma y llenarla de méritos para el cielo. Sí, hijo mío, desde la cruz al cielo, el camino es corto y fácil, no hay más que un paso. Oraciones a la Virgen de los Dolores, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, María, pueda yo encontrarme en el cielo para contemplar los honores que os tributa la Trinidad Sacrosanta y toda la Corte Celestial. Mas ya que aún soy un peregrino en este valle de lágrimas, recibid también de vuestro indigno siervo y pecador el homenaje más sincero y el acto más perfecto de su misión que pueda tributaros humana criatura. En vuestro corazón adorable, traspasado de tantas espadas de dolor, pongo hoy y para siempre mi pobre alma. Recibidme por compañero de vuestros dolores, y no permitáis que jamás me aleje de aquella cruz sobre la cual vuestro unigénito entregó su bendita alma por mí. Con vos, oh María, sufriré todas las angustias, contradicciones, enfermedades con los que le parezca a vuestro divino Hijo visitarme en esta vida. Todos lo ofrezco en memoria de aquellos dolores que sufristeis durante vuestra vida mortal. Así que todo pensamiento de mi mente, toda palpitación de mi corazón, sea de ahora en adelante un acto de compasión de vuestros dolores y de complacencia por la gloria que ahora gozáis en el cielo. Sí, querida madre, cómo os compadezco ahora, y me complazco de veros tan glorificada. Tened compasión de mí, reconciliándome con vuestro Hijo Jesús, para que vuelva a ser vuestro verdadero y fiel Hijo. Venid en el último día asistirme en mi agonía, como asististeis a la de vuestro divino Hijo, para que, después de este duro destierro, llegue a participar de vuestra gloria en el cielo. Así sea. Oh Virgen y Madre Santísima, cuya alma atravesó la espada de dolor en la pasión de vuestro divino Hijo, y que en su gloriosa resurrección recibisteis una alegría perenne del que triunfaba. Alcanzadnos a los que os suplicamos de tal manera asociarnos a las adversidades de la Santa Iglesia y a los dolores del Sumo Pontífice, para que juntamente con ellos merezcamos también alegrarnos de tan deseadas consolaciones en la caridad y paz del mismo Cristo Señor nuestro, así sea. Conquististeis Estabatnate hervororosa, justa cruce em lacrimosa, rumpende barbeleos, cuyus saunii mangemente, con tristata ame dolente, ver transibit la deos, y sonido de los que nos ndean, cuyus saunii mangemente, cuyus saunii mangemente, cuyus saunii mangemente, cuyus saunii mangemente, Amén. 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 Amén.